¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a mi canal! Bueno, yo soy la Chiquita Linda y acá lo tenemos en el canal a Don Hugo Santos, el que conduce Bolivianísima, por supuesto, y tiene una trayectoria de 50 años. ¡Don Huguito! ¡Bienvenido al canal! Y yo no sabía que le gustaban los bolos Juanito. ¡Me encanta! Te cuento. Chiquita, ¿qué sabroso? Es riquísimo, ¿verdad? Riquísimo, refrescante, ideal para cualquier momento, ¿verdad, querido Huguito? Así es. Felicitaciones a Bolos Juanito por esta ocasión de visitarnos al programa Bolivianísima en Canal 29 en TV Familia. Muchas gracias. Los vamos a compartir con todos los compañeros y además para el público presente. Adquiera un bolito. ¿Qué cuesta? ¿Cuánto cuesta? Solamente cuesta un bolivianito. ¡Oh! Y así es un boliviano, el bolito de Juanito. Y por supuesto, tienen que buscar el original, helados de yogur Juanito, ¡as solo un bolivianito! Ahora sí nos despedimos, Huguito. ¡Gracias, muchas gracias! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!